Una estrella en mi corazón, capítulo 1 de Bárbara Cartland. Gisela empujó la puerta de la talabartería para entrar. Aunque había estado en ese lugar varias veces, siempre sentía la misma turbación al penetrar en lo que le parecía un dominio masculino. El viejo Fred Tyler, el talabartero, la conocía bien por lo que frente a él no se sentía temerosa. Desde pequeña lo visitaba en misiones encomendadas por su padre. Siempre había riendas que arreglar, estribos que se rompían, una correa para ser sustituida. Todas las veces que acudía al pueblo, su padre le encargaba algo para que el viejo Tyler lo reparara. Pero Fred Tyler no solo era el talabartero del pueblo. A Gisela le parecía que su negocio era el centro de reunión y de intercambio de chismes de todo el condado. Siempre había un grupo de hombres de pie frente al fuego, crepitante de la chimenea, situada a un lado de la tienda. Hombres de botas y pantalones de montar, salpicados de lodo, con sus chaquetas de color de rosa, con los cuellos de los colores distintivos del grupo de cazadores al que pertenecían. Cuando ella entraba en la tienda, casi siempre las risas masculinas cesaban y los ojos se clavaban en su persona. Entonces, cuando salía, sus risas volvían a estallar y retumbaban en sus oídos por un trecho, mientras se alejaba de la talabartería. A Gisela le hubiera gustado conocer qué decía Fred Tyler sobre ella, porque con frecuencia escuchaba a alguien preguntar, ¿Quién es? ¿Qué contestaba él? Daría una explicación simple. Es la hija del terrateniente Musgrave. O entraría en mayores detalles. Es la hija del terrateniente Musgrave y de su primera esposa, esa guapa extranjera que murió hace unos diez años, antes de que se casara con Lady Harriet. Entonces, esa hija de Harriet Musgrave comentaría a alguien, vaya, vaya, a Harriet no debe gustarle nada eso. Podía imaginarse a los hombres riendo del comentario, pero tal vez estaba dando rienda suelta a su imaginación, cuando quizá los caballeros de la talabartería ni siquiera se ocupaban en preguntar por su identidad. ¿Por qué iban a hacerlo? Se veía insignificante y pobre, en su viejo vestido color marrón, que había sido cosido y remendado tantas veces que ya no le quedaba un pedazo bueno. De nuevo se acosó de ser una cobarde. Solo sobre un caballo se sentía libre y valerosa. Entonces se sentía igual al mejor de los hombres y superior a la mayor parte de ellos. Sabía que montaba en forma estupenda y no le importaba lo viejo de su traje de montar, ya que se sentía orgullosa de conducir un caballo. No tengo miedo, no tengo miedo, se dijo a sí misma y entró en la talabartería. Las cosas no eran tan malas como ella había anticipado. Ahora había solo dos hombres frente al fuego. A ambos los conocía. Ella le sonrió con timidez y uno de los hombres levantó su sombrero mientras Fred Tyler salía atrás del mostrador, de madera, frotándose las manos en el delantal de cuero. Fred Tyler parecía casi hecho del cuero con que fabricaba las sillas que vendía. Era imposible imaginarlo en otro ambiente que no fuera el de sillas de montar, bridas, riendas, fuetes y estribos. Su piel era del color del cuero bien curtido y tenía la espalda encorvada, a causa de las largas horas inclinado sobre su trabajo. Sus ojos eran alegres y su lengua ingeniosa. Ambas cosas lo convertían en un personaje simpático. Por eso los hombres, de toda condición, iban a visitar al viejo Fred siempre que pasaban por Towsester. —Buenos días, señorita. ¿Qué puedo hacer por usted? —Buenos días, Fred. El terrateniente me pidió que le trajera esta rienda. Dice que le lastima los dedos. El viejo talabartero la tomó de las manos de Gisela y la examinó con cuidado. —Dígale al terrateniente que se la tendré lista para mañana. Gracias. Hay algo más que me pidió que le dijera. En ese momento se abrió la puerta con cierta brusquedad y un lacayo de librea resplandeciente y aires de superioridad entró en la talabartería. —Talabartero —llamó con aire e imperioso. Su señoría quiere hablar con usted. Vamos afuera. Y pronto. No deseamos permanecer en este agujero todo el día. Hubo un momento de silencio. Los granjeros que estaban junto a la chimenea habían cesado de hablar y miraban a la calle. Gisela lo estaba observando también y, por un momento, pareció como si Fred Tyler fuera a rebelarse contra la impertinencia del sirviente. Pero la tradición de obediencia se impuso en él. —Ahora mismo atenderé a su señoría —respondió y salió a toda prisa por la puerta abierta, que cerró con violencia tras él. Gisela esperó con paciencia, sin dejar de sentirse estremecida, como si los vientos de marzo hubieran irrumpido en la tienda, enfriándola. El año de 1876 había llegado con fuertes nevadas y vientos muy helados. Febrero había sido lluvioso y nublado. Ahora los vientos de marzo azotaban la campiña en forma implacable. Gisela sintió una repentina nostalgia del sol primaveral y los tibios días del verano. Sumida en sus pensamientos, no prestó mucha atención a lo que estaban diciendo los dos granjeros. Entonces, poco a poco, parte de su conversación penetró en su mente. Saltó esa gran barda que hay junto al río, como si fuera un pájaro, ni más ni menos —comentaba el granjero más viejo. —Yo te digo, Jim, que nunca en mi vida había visto nada igual. Lo sé, yo mismo la he visto con mis propios ojos —contestó el otro. He visto mujeres que montan bien, también como un hombre, pero ella parece como si fuera parte del caballo. —Así es, muchacho, así me pareció a mí, ni más ni menos —reconoció el primer granjero. Siempre pensé que podíamos enseñar a estos extranjeros unas cuantas cosas, pero tal vez también tengamos que aprender alguna de ellas, de ellos. Gisela se preguntó de quién estarían hablando. No había salido a cazar en los últimos diez días, porque una de las yeguas de su padre se había lastimado una pata y él necesitaba todos los demás caballos disponibles. Era evidente que alguien nuevo había aparecido en el panorama. Lanzó un suspiro al recordar la agonía que significaba para ella no poder salir a cazar y permanecer en la casa escuchando los regaños constantes de su madrastra. En ese momento se abrió la puerta. —Si tiene la bondad de pasar por aquí, mi lord, le mostraré la brida que le he ofrecido. Fred Tyler entró en el lata a la bartería, seguido por un caballero. Gisela se pegó a la pared, del lado opuesto de la chimenea, y se ocultó entre las sombras proyectadas por las sillas de montar colgadas en ella, no porque el caballero fuera a prestar la menor atención a su presencia. El hombre caminó con lentitud, pero con una arrogancia que dominaba todo el lugar. Era muy alto, llevaba la cabeza descubierta, y su cabello oscuro brillaba a la luz del fuego. Tenía hombros anchos y esbeltos bajo su chaqueta de paño azul, y una corbata atada con verdadero esmero ponía de relieve lo cuadrado de su mandíbula. Entró con decisión, tras del talabartero, sin prestar la menor atención a los demás presentes en el establecimiento. Sus dedos, largos y delgados, examinaron las bridas que Fred Tyler apiló sobre el mostrador. —Demasiado pesada —observó con firmeza. —Pero le aseguro, mi lord, demasiado pesada —repitió. —Muéstreme otra. Su voz era aguda al hablar y, por segunda vez, era evidente que se trataba de un hombre con el que no se podía discutir, que siempre trataba de obtener sus objetivos. —Esta, mi lord, es la brida más fina que he hecho. Hubo silencio mientras su señoría la examinaba. —Me quedo con ella. Decidió. Se volvió sin decir más y salió de la tienda. Resultaba tan alto que su cabeza casi tocaba el techo. Parecía llenar la talabartería con su ancha figura, su aire de importancia y autoridad. Llegó a la puerta y, por un momento, Gisela pensó que tendría que abandonar su postura de arrogancia o golpearse la cabeza contra el marco superior de la puerta. Pero salió rozando apenas la madera con el cabello, y Gisela lanzó un profundo suspiro de alivio. Solo quedaba su lacayo impertinente, exigiendo al pobre de Fred Tyler que envolviera la brida y la llevara a su amo. Fue entonces que Gisela decidió no esperar más. Algo de lo que había sucedido ahí la revelaba y enfurecía, aunque no hubiera podido explicar la causa. Reiteradas veces había presenciado la altivez de muchos nobles, pero había algo en el hombre que acababa de abandonar la talabartería, que provocaba una confusión de sentimientos que nunca antes había experimentado. Siguiendo un repentino impulso, Gisela salió detrás del talabartero y se encontró en la calle helada y ventosa en el momento en que el carruaje se alejaba. No le pasó inadvertida la magnificencia del par de alazanes que tiraban de él, del cochero con su capa de viaje formada por muchas capas de tela de lanas superpuestas, con el acayo impertinente sentado a su lado en el pescante, ni el escudo de armas de relieve que adornaba el pulido panel de la puerta. Dirigió un último vistazo al rostro arrogante y sombrío que iba en el interior acoginado del carruaje, sus labios apretados en una línea dura por encima de la barbilla cuadrada. Y entonces los caballos se alejaron, entre un tintinear de arneses, al que siguió el traqueteo de las ruedas. Fred Tyler no advirtió a Gisela caminando detrás de él y dar vuelta a la calle. Ella empezó a caminar, luchando contra el viento. Había dejado sin cumplir uno de los encargos que le habían hecho, pero ¿qué importaba? De algún modo, eso solo acentuó el resentimiento que experimentaba contra el desconocido de lujoso carruaje. Tal vez se debía al contraste de la situación ventajosa de él frente a la suya. No había ningún carruaje que la llevara a casa. Había llegado en el viejo birlocho de la familia, y su madrastra había ordenado que la dejaran en la talabartería y que luego se volviera a pie. Era una caminata de solo tres kilómetros, porque la casa del terateniente, llamada La Granja, se encontraba en las afueras del pueblo, y Gisela estaba acostumbrada a caminar. Pocas veces había un carruaje disponible para ella. Los caballos eran dedicados a otros menesteres que para el transporte de ella. De hecho, no le habrían permitido cazar si no hubiera resultado conveniente para su padre usarla como auxiliar en la cacería y aprovechar su ayuda en mantener a los caballos bien ejercitados. Mientras caminaba tratando con dificultad de evitar que el lodo manchara la falda de su viejo vestido o el viento arrancara de su cabeza su anticuado sombrero, Gisela meditaba sobre su triste situación, aunque no era frecuente que se compadeciera de sí misma. Algunas veces no podía dejar de comparar su posición con la de otras muchachas de su misma edad. En tres meses más cumpliría 21 años. Sus labios esbozaron una sonrisa irónica al pensar en eso. ¿Qué diferencia representaba para ella llegar a la mayoría de edad? Ante ella no se presentaba más que una larga cadena de días de trabajo y reprensiones, meses de esclavitud y años de no ir a ninguna parte, ni hacer nada interesante. ¿Por qué la odiaba tanto su madrastra? Lady Harriet la reñía en la mañana, la tarde y la noche. Y su padre hacía tiempo que había renunciado a cualquier intento de protegerla. De hecho, había renunciado a discutir con su segunda esposa. Para evitarlo, cuando no estaba casando, estaba bebiendo. Bebiendo para olvidar reproches y riñas, problemas de dinero y cuanto pudiera molestarlo o perturbarlo. Gisela le había preguntado alguna vez por qué bebía tanto. Él había contestado que sólo así se sentía en paz con el mundo. Lady Harriet, sin embargo, no aceptaba explicación alguna, y la embriaguez frecuente de su marido la enfurecía. Toda la casa se estremecía con sus gritos, y en tales ocasiones, Gisela se deslizaba de puntillas hasta su cuarto, y se metía entre las sábanas para no escuchar las voces aguiradas que intercambiaban insultos. Y cuanto más bebía su padre, más coqueteaba su madrastra con otros hombres. A medida que transcurrían los años, se le dificultaba más atraer la atención masculina. Lady Harriet nunca había sido muy atractiva, con sus facciones duras y angulosas, un cutis pálido y una figura que alguien había descrito como un poste con cintura. Como la quinta hija de una vieja familia del condado, le había resultado muy difícil conseguir marido, y el viudo terrateniente Musgrave le había parecido su última oportunidad. Pero el matrimonio no le había proporcionado el apasionado e inagotable romance que su corazón y su cuerpo deseaban. No le gustaba cazar y tenía miedo a los caballos. No perdonaba a su marido el haber vuelto a la cacería al terminar la luna de miel, y que se mostrara decidido a pasar tres cuartas partes del día con sus caballos en lugar de hacerlo con ella. Había odiado a Gisela desde un principio. El hecho de que Gisela no comprendiera todavía la razón de su odio se debía a su modestia natural, intensificada por el trato que había recibido de su madrastra en los últimos años. El sendero que conducía a la casa era largo y estaba muy descuidado. Los árboles no habían sido podados en mucho tiempo, y el piso estaba lleno de agujeros que nadie había cuidado reparar. Cuando la casa apareció a la vista, fue fácil notar que también ella necesitaba reparación urgente. Gisela, sin embargo, estaba demasiado acostumbrada a su casa para notar las condiciones de deterioro en que se encontraba. Pero advirtió que había pisadas de varios perros en el pulido piso del vestíbulo y que la casa estaba muy fría porque no se había encendido el fuego. Gisela suspiró. Tenían poca servidumbre, en su mayor parte ineficiente por los bajos sueldos que su madrastra pagaba. Se quitó la capa de los hombros, la colocó en una silla y se arrodilló junto a la chimenea para encender el fuego. Al hacerlo, una voz sonó en lo alto de la escalera. —¿Eres tú, Gisela? Gisela titubeó. Era la vacilación de quien no desea contestar. —Gisela. La voz era penetrante y autoritaria. —Sí. ¿Por qué no contestas en el acto? Sube, que te necesito. Iba a encender el fuego. Deje el fuego en paz y sube ahora mismo. La llamada era imperativa y amenazadora. —Ya voy, ya voy —contestó la joven. Subió casi corriendo, con ese temor pueril que su madrastra siempre le provocaba. Lo experimentaba desde que Harriet había llegado por primera vez a la casa y, a pesar de los años, nada había sucedido para borrar esa sensación de temor e impotencia que Gisela desde niña percibió ante su madrastra. Ahora, Lady Harriet estaba de pie en el amplio dormitorio que había al subir la escalera. Allí se encontraba la enorme cama de caoba, de cuatro postes, en la que ella y su marido dormían cuando él no estaba demasiado ebrio para subir la escalera y se quedaba dormido en un sillón de su estudio. Era una habitación muy opuesta a la apariencia de Harriet. Era frívola, femenina y bonita, con cortinas de raso color rosa, volantes de muselina cubriendo el tocado y delicadas sillas doradas, de patas curvas, que había subido de una de las habitaciones inferiores. En el centro de ella, Harriet, alta, angulosa, con el cabello oscuro cayendo en rizos a ambos lados de su huesuda cara, parecía una intrusa. Sin embargo, su actitud no dejaba dudas respecto a quién era la dueña de la habitación y de la casa. —¿Por qué te tardas tanto para todo, muchacha tonta? Tú sabes también, como yo, que desea usar ese vestido color púrpura para la cena de esta noche en el castillo. El encaje de la falda está roto. Te ordené hace una semana que lo cosieras. —No recuerdo que lo haya hecho —respondió Gisela. Como respuesta, Lady Harriet cruzó la habitación y tomó a Gisela del brazo, al tiempo que le clavaba los dedos al hacerlo. —Entonces compruébalo. Tú guardaste ese vestido —rugió, dando un manotazo a la cabeza de Gisela. —No te he dicho mil veces que no guardes nada sin revisarlo primero. Sacudió a Gisela con brusquedad y le arrancó un grito de dolor. —Por favor, me está lastimando. Y lo seguiré haciendo si no te pones a trabajar en el vestido de inmediato. —Grandísima perezosa, no haces una sola cosa de las que se te ordenan. Trae la aguja e hilo y no te atrevas a salir de esta habitación hasta que hayas terminado. —Puedo tomar una taza de té primero —preguntó Gisela. Hacía tanto frío que traigo los dedos helados. —El trabajo te los calentará. No hay tiempo para tazas de té. Date prisa. Si no tengo listo ese vestido a la hora que lo necesito, te daré una azotaina que no olvidarás en mucho tiempo. Al decir eso, dio a Gisela un empujón que la arrojó contra la puerta. Con gran esfuerzo, Gisela logró mantener el equilibrio. Abrió la puerta y corrió a su propio cuarto, donde se quitó el sombrero y lo arrojó a la cama. Supuso que tendría el cabello despeinado, pero no se atrevió siquiera a arreglarlo. Tomó su cesto de costura y bajó a toda prisa a la escalera, en dirección del dormitorio de su madrastra. Para su alivio, Lady Harriet no estaba ahí. A toda prisa también, colocó una silla junto a la cama y empezó a coser con puntadas pequeñitas. Pequeñitas, los volantes de encaje, desprendidos en la falda del vestido. Ya sentada, percibió cuánto le dolía el brazo y la cabeza por efecto de los golpes de su madrastra. A pesar de ser niña, Lady Harriet siempre hallaba excusas para golpearla y maltratarla. Una taza rota, un pequeño olvido, un comentario considerado impertinente. Bastaban para que Harriet la golpeara con un fuerte, fuerte, delgado y sin piedad. Y Gisela había aprendido, por amarga experiencia, que sus gritos o protestas solo motivaban más golpes y violencia de su madrastra. Ahora, mientras cosía, Gisela iba enjugando con el dorso de la mano las lágrimas que brotaban de sus ojos. Qué tonta era al dejarse afectar de ese modo por aquella mujer, que no debía tener ninguna importancia en su vida. Porque no pensaba mejor en su madre. Se consolaba a sí misma. Era tan gentil y bonita. Qué felices habían sido cuando ella vivía. La casa parecía llena de risas. La comida era deliciosa y los sirvientes trabajaban con alegría y buena voluntad. No eran más ricos entonces, pero el dinero lucía mucho más. No se gastaba, como sucedía ahora, en los extravagantes vestidos de Lady Harriet, en pieles, sombreros, joyas, abanicos y fruslerías. Todo para tratar de atraer a algún tonto subalterno del cuartel cercano, o algún caballero aventurero necesitado de una cama y una comida gratis. Oh, mamá, mamá, sollozó Gisela, en el fondo de su corazón. ¿Por qué tenías que morir? Demasiado bien recordaba aquella noche. Su madre había estado muy bien la semana anterior y se veía más hermosa que nunca. Bella, sobre todo, porque se realizaría un gran deseo. Voy a darte un hermanito, Gisela. Había dicho rodeando con su brazo a la niña, que entonces tenía diez años. Oh, mamá, ¿cuándo? había preguntado, Gisela. Muy pronto, mi amor. Habían hablado llenas de entusiasmo, y entonces su padre había entrado en la habitación. Ya le dijiste a la niña, Stephanie, preguntaba este. Su madre había levantado la vista con los ojos muy brillantes. Está tan feliz como yo, George. No deben sentirse desilusionadas si resulta una niña, decía él, y Gisela comprendió, por lo ronco de su voz, que estaba tratando de disimular sus sentimientos, tratando de ocultar la felicidad que él, también, estaba compartiendo con ellas. Será un varón, aseguraba su esposa. Un hijo para ti, George, porque lo deseas tanto, porque me siento avergonzada de que es la única cosa que no he podido darte. ¿Crees que deseo algo que no seas tú? Su padre se había arrodillado junto a la silla de su madre, para rodearla con sus brazos. Ambos parecían haber olvidado a la niñita que los observaba. Esa noche, cuando yo estaba acostada, Gisela había oído un grito. Fue hasta la mañana siguiente que supo que su madre había tropezado cuando bajaba la escalera para ir a cenar, y había rodado hasta el fondo de ella. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta, y actives la campanita para poder seguir escuchando esta historia. Gracias.